Este es un flickbook que hice cuando era niño, y entre entonces y ahora, han pasado muchas cosas. Crecí, fui a una misión, fui a la universidad, me metí en cine, me casé, tuve hijos. Mis habilidades de animación han mejorado. Incluso he podido animar en algunas películas como Cubo y las dos cuerdas, los Box Trolls, Paranorman, Missing Link... Pero, hacer flickbooks como este es una de las cosas que hizo que me enamorara de la animación en primer lugar. De hecho, este es mi hijo Asher, cuando tenía 4 años y vio un flickbook por primera vez. Y fue este flickbook de Hot Dogs que le enseñé. Así que, lo que quiero hacer, ahora que han pasado 3 décadas, es rehacer este flickbook y ver cuánto puedo mejorarlo. Lo que quiero hacer al rehacer este flickbook es contar básicamente la misma historia, con más o menos las mismas tomas, pero quiero mejorar la animación y quiero ir a lo grande. Y, de hecho, me sorprendió darme cuenta de que esta sería la tercera vez que hago este flickbook. Aquí está la primera versión que hice de niño. Me había olvidado por completo de su existencia, y luego lo encontré hace un tiempo en mis viejos flickbooks. Así que, esta es en realidad la segunda versión. Ahora estoy haciendo la versión 3, así que, quizás dentro de otros 30 años vuelva a hacerlo. Prefiero hacer las cosas con calma para que no me intimiden. Empecemos por la parte fácil de la animación. Un pan para Hot Dog sin hacer absolutamente nada. Este es mi tipo de animación. Y en esta nueva versión, intentando mejorarla, vamos a empezar con un pan vacío. Un gran giro. Y luego, quiero ver un par de pinzas, depositar la salchicha en el pan, y voy a hacer que la salchicha caiga un poco de los extremos para añadir una sensación de peso. Ok, eso tiene muy buena pinta. Muy bien, para la salsa, no podemos ir directamente a la salsa picante. Hay que empezar con la mostaza. Luego, trataremos la artillería pesada con la salsa picante. Momentos como este son una oportunidad perfecta para utilizar un dibujo modelo. Así que, voy a hacer un dibujo maestro de la botella de mostaza. Y así, puedo cambiar la posición del modelo en cada página y solo calcarlo. Facilita mucho las cosas y mantiene la misma forma de la botella de una página a otra. Primero dibujo el movimiento de la botella y luego regreso para añadir la mostaza que sale. Y sé que todo el mundo se ha preguntado cómo es la parte superior de mi cabeza. Así que aquí la tienen. Ah, no se ve tan bien. Voy a rehacer parte de eso. Ok, esto funciona mejor. Ahora haremos la ondita de la mostaza que sale. Muy bien, ahora es el momento de sacar la salsa picante. También aquí voy a hacer un dibujo maestro de la botella de salsa que pueda reposicionar y calcar en cada página. Pongamos una bonita etiqueta en la botella que se vea ardiente. Y no queremos solo un poco de salsa picante. Vamos a echar una buena carga de salsa en este hot dog. Un par de goteos sobre el borde, pero no creo que sea suficiente para este. Tenemos que ir a lo grande, así que dejemos caer un gran pimiento rojo justo encima. Volvemos a usar pinzas para ponerlo. Y luego, ya que está cayendo, podemos darle un poco de salpicaduras cuando caiga sobre la salsa. Estoy muy contento de cómo se está viendo. Me parece increíble. Me encanta hacer salpicaduras, hacer salpicaduras y goteos y esas cosas son muy divertidas. Pero sí, estoy muy contento con esto hasta ahora. Siento mucha nostalgia con respecto a este flipbook, porque recuerdo cómo se sentía cuando lo hice. Recuerdo que estaba sentado en el sofá, dibujándolo, al lado de mi mamá. Y recuerdo lo genial que me parecía el movimiento de la mano al tomar el hot dog. Recuerdo que me gustaba mucho cómo se veía. Pues lo mismo ahora. Voy a tener una mano que entra y toma el hot dog. Lo que significa que necesito referencias en video. Por desgracia, ahora mismo no hay panes para hot dogs en casa. Pero, tengo una papa dulce. Así que será con esto. No importa demasiado lo que agarre. Este es el tamaño general de un hot dog. Solo necesito ver cómo se mueve la mano. Ese será el punto central de esta video referencia. Ahora puedo ver el video un fotograma a la vez y observar cómo se mueve mi mano y cómo se mueve cada dedo en cada fotograma. Y eso es de gran ayuda cuando esbozo la mano que entra y toma el hot dog. Hay unas gotas que caen mientras sale de cuadro. Me encanta dibujar goteos y salpicaduras. Son muy divertidos. Por eso me gusta tanto hacer el video de Slime. Si no lo han visto, no es más que goteos y salpicaduras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que, eso es lo que voy a hacer. Luego lo voy a escupir. ¡No inventes! Ok, esa es mi referencia de animación. La voy a tomar muy en cuenta para el resto del flickbook. Y ahora voy a saltar a la parte más problemática de esta animación, el fuego. He aquí el problema. Quería ir a lo grande con el fuego, pero el estilo de flickbook original era muy caricaturesco. Se come el hot dog y luego... ¡Fuego! Esta versión es demasiado realista. Las llamas lo están envolviendo. Y luego tiene esta mirada de absoluto terror. Va demasiado lejos. Otra idea que se me ocurrió fue intentar hacerlo más caricaturesco. Tender a eso y hacer que sus ojos se salieran junto con las llamas. Y eso tal vez es más espantoso. Sí, esta no es la idea correcta. Así que... Lo que voy a hacer entonces es... Reducir el fuego un poco. Reharé algunas páginas para que... El fuego no envuelva toda su cabeza en llamas del inframundo. Ok, creo que está mejor y se ve menos demoníaco. Obviamente he estado haciendo esto un poco en desorden. Voy a pasar ahora a hacer las tomas donde come el hot dog antes del fuego. Y después de eso, deberíamos estar listos para colorear el resto. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo creer que esto me haya tomado tanto tiempo, pero estoy muy contento por cómo quedó Y me divertí mucho con la salsa picante, el fuego y todo eso Pero me encantaría saber lo que ustedes piensan en los comentarios Y si quieren hacer sus propios flickbooks, visiten andimation.com Pueden conseguir mi kit para flickbooks, papel para flickbooks, mi caja de luz, todo lo que uso en mis videos Así que visiten andimation.com y nos vemos en el próximo video